¡Holi! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, welcome, welcome. ¿Cuánto tiempo, tío? He echado muchísimo de menos estar en mi puto setup, tío, es la polla. He de ir a peinarme un poco, porque tengo unos pelos de mierda. Pero creo que ahora está bien. ¿Mejor el pelo? ¿Menos pelo de mierda? ¿Pero qué es esto? ¿What? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Hola, eso no lo veía en el espejo. ¿Por qué tengo esta...? Ah, podría irse Juani también. Depende un poco de la partida. Creo que a la hora de escoger el champion has de decidir en función de contra quién vas, quién tienes el equipo, necesitas un tanque, necesitas snowballear la partida. Si quieres snowballear la partida, Elise siempre es lo mejor. No hace falta daño mágico, se Juani no cumple la función de hacer daño mágico, y más después de los cambios, que hace gran parte daño físico. Y encima son dos líneas super snowballing, tanto Jace como Riven. Son dos líneas que realmente, si les doy algo de presión de la jungla, pueden ganar muy fuerte. Así que creo que lo suyo sería caer como un jungla de gankear. Si no fuese Elise, sería Ramos quizá o algo así, pero... Creo que Elise es la mejor opción de largo esta partida. El otro día jugué a un par de partidas, creo, desde la gaming house de G2 Vodafone. Una de ellas la perdí por el lag que había, porque en plan se desconectó el PC 50 veces. Pero... Pero bueno, vamos bien. ¿Qué coño estamos haciendo aquí? 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 Esto es la definición de perder el tiempo y malas ideas. Vamos a ver esa mejora obtenida en Corea Kappa. Let's go. Oh shit, man. Lo que voy a hacer es pillar Grom y ir botlane level 3. Dudo mucho que se lo esperen. Nice, muy bueno. Vamos a quedar de aquí, pillar Movis ya. Como usé la cuba, están muertos, tío. Oye, es que aunque no usé la cuba, este tío no tiene Flash segurísimo. Soy buenísimo, ¿eh? ¿Cómo coño he fallado ese stun? What? Dios, es que no puedo pingear bien, tío. En serio, pingeo mal todo el rato porque no tengo controladas las distancias en la pantalla. Oh, what the fuck. Está en todo segundo vídeo, tío. No tienen heal ni nada. Kappa es level 3 aún. Holy shit, qué malo soy. Dios. Encima tenía Flash yo. Debería haber flasheado, tío. Dentro, matar al Gali y luego matar al... Eso, lo juega fatal, tío, tío. Oh, Dios. Oh, go, 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 go. En el momento en el que gasta la Q es super free, eso. Fucking help me, man. Oh, soy autista. Bueno, está bien. Vale. Si lo mates, es worth it. Creo que podría haberme escapado. Creo que podría haberlo jugado un pelín más pasivo. Ha muerto la botlane también, eh. Hemos hecho 50.000 pings y aún así han muerto. Ah, ¿really? Probable que hay un guard aquí. Qué malos son, por favor. Esto, ganamos de sobras. Sí, cuando la Reven tenga Flash. Oh, Reven no tiene Flash. No. Nice. Nice, nice, nice. Puchamos esto, tiramos Torre, hacemos Dragón, denegamos Blue. Pero no tienen daño, creo ellos. No tienen daño en todo, pero no tienen daño en jungla. O no tengo los pings puestos de los wards. Ha sido un... Oh, también ha muerto la de botlane. What? Botface. No he hecho nada más que gastar el Flash al Kha'Zix a fallarme stun a melee que debería haber dado. No hay ninguna razón para quedarme aquí, la verdad. Hombre, ah, LOL, se ha caído suicida ese. Y el Kha'Zix también. Y la Tristana también. Nice. Pues... Me voy. Creo Night's Bow. El dragón ese es muy interesante. Alistar no tiene ulti, voy a intentar focusearlo. GG. Primera partida después de una semana sin jugar al LoL. Diamante 2 y West. HeartStomp. Incluso jugando fatal mecánicamente. Chat. ¿Qué queréis que os diga? Muchas gracias por el apoyo, por las inscripciones. No sé si os lo he dicho. Bueno, os lo he dicho, pero seguramente muchos de vosotros no os habéis enterado. Cuando lleguemos a MilSubs haré... Un sorteo de un ordenador gaming de unos 4.000 euros. Así que os animo a suscribiros. Además, la gente de México tiene sub gratis. La gente de cualquier sitio tiene un 50% más barato los subs en septiembre. Así que es un buen momento para entrar a por ello. Split Fighting. ¿Ese es Kiri? Vamos a hacer un 2 con Kiri. Por cierto, voy a tener una tarifa de gigas ilimitados. Voy a ser la primera persona en España que tenga una tarifa de gigas ilimitados. ¿Por qué? La duda ofende. Dios, me he hecho gromp también. ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué me he hecho gromp? Estoy bien afegado. Así que voy a poder empezar a hacer streaming real live en cualquier lado de España. Así que vais a verme por la calle haciendo los gilipollas como se ve en Corea. Sé que está ahí, pero hay que ir con cuidado con la mierda de visiones que tiene. ¿Sabéis? Sí, sí. Buena Kiri, buena. Crack. Mastodonte. Oh, ha gastado la E. Aunque probablemente está maxiando la E. Está muerto, Crack. Lul. Buen port del TF, Virgen Santa. Si llego de Hermistún, Kiddino debería haber tenido que flashear, pero fallé. Así que... Ups. Por favor, no muráis. Oh. Líadísimo. ¿Tendría Thunderlord? ¿O ha sido la ESO? Dime que no ha sido el Thunderlord, por favor. Ah, no. Con fervor. ¿Qué coño? Oh, no han sopeado. Oh. Nos vamos a ir botlane, ¿no? Dudo mucho que Rexhael llegue tan rápido como yo. Vamos TP de Riven. Hey, let's go. Nice. Oh. Oh. Legutín. Oh. uuuh esta eso ahhh red trinket tomas el pelo tío ha vuelto gragas rip, oh snapper ayyyy let's go oh es un monstruo este es buenisimo tío cuidado es un poco malo que estemos aqui o es un poco malo que riven este en top pero a ver gragas me tiene flash ahora no, como se ha escapado ese tío ok gg no debe hacer pokear y tal y ya esta que no nos hagan engage oh donde estoy? es que electrokiddy oh my god electrokiddy carrileando ni yo a challenger la unica razón por la cual has conseguido challenger es new west es porque has hecho duo con electrokiddy ajá ajá que era lo que dijo que iba a decir que oh me han subido dos divisiones de golpe de diamante 4 y diamante 2 lulaso chat lulaso no sabía que te subían dos divisiones de golpe aquí ya ya no